¿Cuál es la participación? Yo vine a poner la querella el sábado porque el viernes me tuvieron a almantar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que te tuvieron a almantar? ¿Quién? A un tal loro, le dicen loro, el loma de la jovena. ¿Por qué? No sé, él fue allá, yo estaba en el frente del salón y él me dijo, porque él le tiene como... como... algo con los artianos, no sé, porque él me dijo, ¿cuándo te vas a partir? Y yo le dije, mañana. Pasó eso, se fue para arriba, cuando bajó para abajo, había una cliente en el salón y cuatro más que estaban conmigo y una niña y la dueña del salón. Entonces él se metió con un cuchillo y iba como para arriba de mí, entonces yo me tuve que tirar por la ventana y no tanto eso, me tiré por la ventana y me cayó atrás y tuve que meterme a la casa del lado. del salón. ¿Es la primera vez que sucede eso contigo ya? Sí, conmigo sí, pero allá mismo la comunidad tiene a todo el mundo que no aguantan. Allá tienen que estar trancados, cuando lo sueltan, tienen que estar todo el mundo trancado con miedo por él. A una sobrina de él, la tuvo en Matai con una niña de tres años en su cama, tirándole puñalas. Que si ella no vocea rápido y llama a gente, no se sabe dónde vaya a estar ahora. ¿Usted lo conoce mal como que tiene problemas mentales? Dicen la gente, pero para mí él no tiene ningún problema mental, porque como él habla, no es para que una gente tenga problemas mentales. ¿Y los familiares? Él tiene 7 antecedentes penales, él mató a uno y le dieron 15 años preso y nada más yo creo que fue el día que cumplió, porque le rebajaron 5. Y cortó a una mujer para allá y en la Yagüiza le dio un tablazo a un hombre y le metió el colmado, le robó. Y quiso volver otra vez y la comunidad lo agarraron y le dieron ese día. ¿Y los familiares? Los familiares también, que lo metan preso y lo dejen preso. Y la única que no quiere es la mamá. ¿Qué tipo de amenaza que él te hizo cuando te persiguió? ¿Qué amenaza? Que me estaba haciendo así con el cuchillo, entonces yo me mandé, imagínese. ¿Qué decía él? Que yo no tenía que estar ahí, que yo no era de ahí, que yo no era de su barrio, que se yo. ¿Dónde fue que ocurrió? Loma de la joya. ¿Cómo se llama la persona? Él le dicen el loro, pero yo no sé el nombre del completo. Que lo dejen preso o que hagan algo, porque como me hizo eso a mí, a una niña de 3 años, imagínese usted. Entonces yo lo que necesito es que lo dejen preso.